El día de la mañana es miércoles, el día de la mañana. El día de la mañana es que Jesús dice que no lo vean. Se ha hecho el día de la mañana. No lo vean en la mañana. Lo vean en la mañana. Como estamos diciendo, se vieron en la mañana, se fueron en la mañana. Se fueron en la mañana, para no ser la comunidad. a mí me han hecho la, pero ahí voy a hablar, yo ya nací, yo la guárez, en la noche, yo le he hecho el chalo. ¿Ya? ¿Ya vi? ¿Se que te dice? ¿Nani? ¿Mato? ¿Chonurik? ¿Mato? ¿Sinca? ¿Ve? ¿Se que te dice? ¿Se que te dice? ¿Va a esa comunidad? ¿Se que te dice? ¿Va a esta comunidad? ¿Va a esta? ¿Se tiene? ¿Va a esta? 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 Los que hacen la voluntad de mi Padre, son mis familias. ¿Va a esta? Somos parte de la familia. ¿Va a esta? Porque son familias de Jesús. Es mi familia. Luego como te mandas, luego te mandas. Luego que te mandas, ustedes mismos. Pero te 27 más o menos, mermindo abiertamente sigue o lo vaso, y estáisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisiguus. Tal vez vivesjusicisisisisisisisisisisisisisisisisisquictifichisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisbasis. diariamente hay que estar cerca de Jesús diario 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 es que cuando nos enamoramos en Jesús es igual como el novio malilche es novio señorita ay pero como estoy en el celular se enamora mi Jesús mi amor sacramento de altar como estás aquí estoy mi hija estoy bien miren pero pasa y no 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 se puede ver que los hechos se han dicho que todos ellos han hecho los que no se ha contestado y que se han lastido y que todos ellos han terminado y que nuestro reto ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se ha dicho? ¿No? 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 Si se dice la madre, ¿no? 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 ¿Mucho mejor tú? ¿Mתי le assurance a��� que no se puede orar, si no se puede orar. ¿Midiabgeons a vos? ¿Mucho mejor tú Light Fuelsa a vos? ¡Munkhar up! ¿Adién a la fe suya? Amén. ¿A bien? Esa es nhưos. Os ponemos parte de la comunidad de Jesús. ¿A bien? ¿Qué es elige cuandokiemira puede orar? Pero no hay que estar cerca, pero no hay que estar cerca. No hay que estar cerca, pero no hay que estar cerca, pero no hay que estar cerca. Pero no hay que estar pero hay un aprovechar a entender a saber se alirar se alirar a ver Dios Dios